Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, de hecho. Déjamelo en los comentarios. Quería decirte que estos últimos 20 minutos simplemente van a ser un extracto del directo que acaba de terminar seguramente ahora. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir? No te pierdas el de mañana. Abajo en la descripción tienes la plataforma morada y el resto de redes sociales. Por supuesto, dale un me gusta, comenta, haz lo que quieras para que este nuestro canal aumente sin parar. Muchas gracias y dentro vídeo. Esto sí que es hiperimportante. Hostia, claro. Pero necesito 20 tablones también. Pues espérate. El primero sí que tiene que ser por cojones así. Pues espérate. Eso sí. No, no. Lo primero afuera. No. Vuelve en la descripción. Vamos a ver. Que le explicábamos cer conoces ahí. No te pierdas el ejercicio e igenosis casi50. Y espodra del en asfalzado. Y esto se gameplay es muy bien. Vamos a ver. La primera tiene que ser así por cojones. Pero por cojones. La primera tiene que ser así 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 por cojones. La primera tiene que ser así. La primera tiene que ser así. La primera tiene que ser así por cojones. ¿Vale? Vale. La primera tiene que ser así. La primera tiene que ser así por cojones. 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 ¿Vale? A ver. Esto es importante. Limpate todo esto. ¿Cuántas full? Si los necesitáis, talaros estos también ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.